pues aquí estoy en la liga de las remontadas os voy a contar cómo fue todo este proceso si os acordáis cuando me rape de repente me vi que tenía bastante entrada y me clareaba bastante el pelo la técnica que se ha utilizado es fue que es pelo a pelo se quita de atrás y se pone delante y bueno la verdad es que no he tenido ningún problema en la operación fueron siete horas no tuve dolores fue algo aunque veáis que hay sangre y demás en ese momento yo no noté nada y la verdad que estoy muy contento deciros que ante todo esto es un micro injerto se metieron 1100 folículos y viendo la herencia genética que tengo lo que decidí es adelantarme a todo este proceso y lo que estáis viendo ahora mismo es justo cuando llegue de la operación a casa como se había quedado